Buena gente que tal Domelipa hace un envío en el que menciona que terminó su relación con Rod Contreras desde hace ya un mes y también que se vio con Kevlex. Yo ya no estoy con Rod desde hace un mes, un mes más, un poquito más, un mes. Y ya terminamos como amigos, somos amigos, la razón por la que terminamos ambos sabemos cuál es y no, no es mi culpa, ¿ok? Ahí queda. Y ya les quería contar para que dejen de hacerse historias. Domelipa también afirmó lo que se estaba rumorando los últimos días de que ella sí se vio con Kevlex en los últimos días. ¿Tus días, creo? Me vi con Kev y con, bueno, con todo el team en realidad, o sea, no solo que vamos a vernos tú y yo, no, o sea, puede que vamos a vernos todos, o sea, estaría chido. Estaría chido como estar en el trip. Siempre hemos sido muy buenos amigos. Antes de que yo anduviera con Kev el año pasado, fuimos muy buenos amigos. Y ambos lo sabemos. De hecho, por eso nunca, o sea, en el momento que terminamos la relación, nunca fue de que sabes que te odio, sabes que no sé qué, o no. Simplemente fue como, ok, dejémoslo pasar. Somos unas personas maduras. No pudimos con la distancia. Fin. Domelipa también menciona del por qué no fue al cumpleaños de Rod Contreras, mencionando que ellos ya habían terminado su relación y que si ella iba, iba a haber una posible reconciliación, a lo que ella no quería forzar más la relación. ¿Por qué no fuiste a la fiesta de Rod? Por eso mismo. Porque él y yo, aunque siguiéramos hablando, ya no éramos nada. Entonces yo dije, o sea, ¿yo para qué voy a ir a una fiesta? O sea, ilusionando a él de que podemos volver a hacer algo, cuando en realidad ya no. Ya no. Ya era forzar las cosas. Y si volviéramos a intentar las cosas, podríamos haber terminado en la mierda. Podríamos haber terminado muy mal. Y no quiero eso. Domelipa menciona que trataron de salvar su relación y que no se pudo, ya que trataron de conversar, ya que ella no quería tener una relación a medias. O sea, él y yo terminamos hace más de un mes. No lo queríamos decir porque intentamos hablarlo, intentamos, pero no. Simplemente no. Y yo no estoy para una relación a medias. Sin embargo, tras hablar Domelipa en su en vivo, optó por llorar tras ver el apoyo de todos sus seguidores. Se comprende un buen. Gracias. En serio tenía miedo a que no me entendieran. Pero gracias por hacerlo. ¡Ah! Me acabo de maquillar, no puedes llorar. Sin embargo, tal parece que Kevlex y Domelipa harán videos juntos, ya que se encuentran en el mismo departamento. Y dime tú qué opinas. ¿Quieres que vuelva Kevlipa? No olvides suscribirte y dejar un like. Y bueno, ahorita yo con Kev no tengo nada. De hecho, él y yo ya platicamos y quedamos de que, neta, somos el mejor trip en plan compas. Neta, 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 es un muy buen trip.